Música Grecia, estamos en los instantes previos a salir a escena Sí, mira, me estoy poniendo el micrófono Bueno, ¿qué se siente ser la protagonista de la mejor comedia de la temporada en Carlos Paz? Bueno, mira, contenta todo el elenco Estamos sumamente agradecidos por la gente que viene Sabemos que no es una de las temporadas de las mejores Y sin embargo nos va muy bien Son muchísimas obras, disculpa el caramelo de miel Lo que pasa es que estoy con la garganta un poquito tomada Son muchas funciones Y estamos sumamente agradecidos a los premios Carlos Por habernos elegido, a la gente Bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy feliz ¿Y cómo fue la convocatoria para llegar a esta obra? Rápida Quiero decir, Darío me llamó, me mandó el guión Me encantó, aquí lo tengo siempre a mi lado Este, me encantó y acepté Y acá estoy Y feliz de la vida Tenía una propuesta de una novela para TV Azteca en México Y nada, ya yo le había dado el ok Y aparte de darle el ok estaba feliz por la obra Porque sabía que iba a ser un éxito y lo es ¿Y tenías ganas de volver a trabajar en Argentina? Por supuesto, sí Quería que mi regreso fuera en Argentina Y acá te están, por lo visto, bueno, tenés un amplio camarín Digamos, como una estrella de tu talla debería estar En el cielo, pero sí, me tratan demasiado bien, muy bien ¿Y hay posibilidades? Creo que no lo he ganado ¿Hay posibilidades que te volvamos a ver en televisión acá, nacional? Sí, hay posibilidades, sí ¿No podemos decir mucho? No, no, todavía no El día que me vean, no sé, esté donde esté Va a ser algo bonito Se van a divertir como yo Yo no acepto un proyecto si no sé que voy a estar feliz En el hecho, recuerdo cuando fue la apertura del programa de Susana Jiménez Viniste como invitada Eso tiene un carácter simbólico muy fuerte Porque los primeros programas de Susana Bueno, lleva figuras importantes Mira, yo con Susana tengo ¿Qué pasó? Nada, que con Susana yo tengo un cariño muy especial La respeto mucho como profesional Y me parece una excelente persona Y yo siempre estoy en los lugares donde hay buenas personas Se juntan Sí, señor Muy importante Bueno, ¿cómo te gustaría cerrar esta temporada? Ahora marzo ya empieza a terminar No, es que no la cerramos, la seguimos ¿Siguen de gira? Si se pueda, sí, sí, por supuesto Sí se sigue Hay unos actores que no pueden Pero vendrán otros actores a estar, ¿no? Sí En Semana Santa hay posibilidades de que estén nuevamente aquí en Carlos Paz Que es un lugar turístico Ojalá, ojalá Yo te digo una cosa Para mí va a ser muy difícil Si llego a hacer teatro temporada de verano Que no sea acá Porque te enamorás Porque me enamoré, me enamoré ¡Me enamoré! Iglesia, muchísimas gracias Y te felicitamos por tu carrera Felicia del amor Atrasados Porque fueron hace unos días Pero no importa El amor es todos los días, muchachos No hay cosa como el amor Te llena Te hace feliz Te hace feliz Soy feliz Quizás que estás bien en el amor Sí, también Gracias a Dios Buenísimo Gracias Chao, muchachos So I got some peace of mind I can keep incredible night Ojalá, muchachos Subtitulado